Bueno, veíamos ahí en la nota, todos comentamos que la pandemia ha cambiado nuestras rutinas, ha tenido diversos efectos en la vida diaria de nosotros y de la ciudad. Uno de ellos, el tráfico en las autopistas urbanas de Santiago, ha caído en promedio un 59% en comparación con el año pasado. Esteban González, con el informe. Así de vacía se podía ver hoy la costanera norte a la altura del puente Kennedy, a las 14.30 horas. Y así lucía la autovista central en la hora punta de la mañana, una imagen muy distinta a la congestión a la que estaban acostumbrados los anteguinos hasta antes de la pandemia. Normalmente hay taco, pero taco, taco. Ahora no, ahora es todo fluido, todo rápido. Según cifras del Ministerio de Obras Públicas, durante la última semana de marzo de este año, el tráfico de vehículos livianos y pesados por las vías concesionadas de Santiago disminuyó un 59%. En comparación con el mismo periodo de 2019. La drástica baja la lideran la autopista en el oriente con un 73% menos de pasada por los pórticos y el túnel San Cristóbal con un 71% de baja en el tránsito. Entre las vías más usadas, Costanera Norte pasó de tener en sus pistas 6.900.000 usuarios durante la última semana de marzo de 2019, a sólo 2.200.000 pasadas en un 68% menos. ¿Cuánto afecta esto a las concesionarias, que en 2018 reportaron ingresos por 211.000 millones de pesos, el 17% más que el año anterior? Las utilidades que han tenido durante los otros años permiten que su finanza y su viabilidad financiera no se vea mermada por esta disminución en las pasadas por los pórticos TAC. Pero otro punto que ha saltado a la vista de los usuarios es que a pesar del menor tránsito, las autopistas siguen cobrando las tarifas de hora punta y de saturación estipuladas en los contratos de concesión. Por ejemplo, en este pórtico de la autopista central entre Alameda y Carlos Baldovinos, se cobran 789 pesos por saturación entre las 11 y las 11.30 de la mañana, a pesar de que existe muy poco flujo vehicular. Fuera del horario de mayor congestión, el mismo pórtico tiene una tarifa de 263 pesos, un tercio menos. Hemos decidido como Municipalidad de Huechurada, oficiar al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección General de Concesiones, que establezca una tarifa plana durante todo el día, equivalente a la tarifa base fuera de punta. Pero según expertos, eliminar temporalmente los cobros por congestión es algo que no permiten los contratos firmados entre las empresas y el Estado. La única manera de poder modificarlo sería poder inyectar dinero a estatales y claramente esto no está dentro de las prioridades que debe tener en el caso de una pandemia el gobierno de Chile. Consultados los concesionarios de autopistas, solo Vía Chile, que opera Autopista Central, señaló que las tarifas de hora punta se están aplicando de acuerdo a la estructura tarifaria vigente establecida en las bases de licitación.